Entonces todo lo que está planteado Andraína es un pote de humo, aquí no ha habido voluntad política y si el gobierno quiere de verdad hacer una lucha contra la corrupción, tienes una ley contra la corrupción. Entonces bueno, vamos nosotros a aplicar todos los mecanismos jurídicos para eso. Entonces aquí lo que están evitando ellos es que el 8 de diciembre el pueblo salga a votar en función de una opción. El progreso y el cambio tienen fecha para nosotros y la situación económica que del país es grave, grave. Cuando tú vas a los sectores populares, por lo menos en San Carlos, San Luis o San Rafael, esos barrios se encuentran que es asistido. El tema de la inseguridad, el ornato público, el alumbrado público, no hay gestión en esos municipios. Entonces bueno, traen ahí a colación un tema que es nacional y esas cosas, pero para nosotros es prioridad salir adelante y que el 8 de diciembre que la gente salga a votar. ¿Qué le ofrece Tone Real a todo el municipio de Girardot? Mira, el plan de movilidad para nosotros es importante en nuestra ciudad. No tenemos el problema de la movilidad, muchas colas en nuestra ciudad. Nosotros estamos planteando una cota 500 que se ubicaría desde el norte de Maracay, la casa de la moneda, específicamente el zoológico de Maracay. Esta movilidad para nosotros es prioridad para darle a la fluidez. Estamos planteando un paso que desde el nivel de la avenida Casanova Godoy, también para nosotros es prioridad allí. O sea, que ustedes de alguna forma cuando plantean estas propuestas en materia de vialidad, estarían dispuestos a trabajar con ministerios, con la gobernación, a pesar de que no se correspondan a la misma tolda política. Mira, nosotros estamos dispuestos a trabajar inclusive con el gobernador del estado. Porque creo que la función o nuestra responsabilidad es una sociedad que no se puede politizar al respecto. Si nosotros tenemos proyectos para avanzar con Maracay, una Maracay moderna, planificada, que de verdad que se conecte al futuro, nosotros le vamos a presentar este proyecto del gobernador a cualquier ministerio. Porque yo creo que tú no puedes publicitar eso. Yo creo que más que todo, en vez de hacer política o manejar en términos políticos, Maracay necesita tener un gerente. Nosotros estamos dispuestos a dirigir esta ciudad con gerencia, incorporarnos con todos los poderes constituidos. Nosotros, al salir de esto, si Dios quiere, le vamos a presentar al ministerio, al gobernador, al bloque parlamentario de Aragua, porque es importante eso. Estos recursos que se van a conseguir, los vamos a solicitar al bloque parlamentario de Aragua, al gobernador, a todos los poderes constituidos. En materia de vialidad, hay muchas críticas que hacen los habitantes del municipio. En materia de los huecos, la iluminación de las vías, ¿cuál es su propuesta? Sí, bueno, mire, yo le quiero, inclusive hay que enseñar aquí, que la zona industrial que es de San Vicente. Bueno, imagínate, esta es la zona industrial que es de San Vicente, Andraína. ¿Cómo es posible que el alcalde, por cierto, estuvo aquí, que el alcalde Pedro Bastida ayer, y dijo que tenía que una planta de asfalto? Existe la planta de asfalto en Girardot, pero a 200 metros tiene esta realidad vial. Nosotros estamos planteando el primer condominio industrial. Y para que nuestros amigos que de Venezuela y Maracay vean, el primer condominio industrial es hacer una alianza con el sector público y el sector privado. Una ciudad, Andraína, necesita tener ornato, áreas verdes, en buenas condiciones. Y aparte de eso, bueno, que tengas una alianza con los sectores que hacen vida en la ciudad. Nosotros vamos a convocar a todos los maracayeros y todas las maracayeras, y por supuesto, a los habitantes de Choroní.